Bienvenido a Emisoras Unidas y pues como ya analiza este resultado que fue por la mínima diferencia pero significan 3 puntos Bueno sabemos que es una cancha difícil, el rival es un buen equipo pero creo que hicimos un buen partido, cuando estábamos con 11 creo que teníamos el juego controlado tuvimos en el primer tiempo algunas situaciones más también, después ya con 10 se hace más difícil Profe, el partido es como usted lo esperaba, así de intenso y como esperaba que fuera el equipo de Charagüe Sí, yo sabemos que aquí venir cada partido es una batalla, la gente apoya y tenemos un buen equipo también Profe, se toma la decisión de tomar la comunicación y hasta el momento pues los resultados se están dando, dos partidos y dos ganancias Sí, sí, sé que tengo un equipo que viene de salir campeón, los conocemos a muchos de ellos, lo he tenido muchos años y para mí no es nada distinto Bueno, se viene ahora otro partido porque es de rivales que vienen pues ahí buscando liderazgo Primero Dios, vamos partido tras partido